¡Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo video aquí en Vales por Regreso con la Copa Libertadores! Ya inician la ida de los octavos de final, varios de ustedes me han estado preguntando ¿Cuándo hablas de la Copa Libertadores? ¿Cuándo hablas de la Copa Libertadores? Pues aquí estoy, ya voy a hablar de estos partidos de ida que se jugarán esta semana, excepto uno Bueno, yo los iré contando Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban al canal para que formen parte de esta gran familia Vales por También les invito a que me sigan en mi Instagram, aquí abajo se los dejo porque nos mantenemos en contacto de manera aún más directa Y que comenten aquí abajo qué futuros videos quieren ver próximamente Hay dos nuevos videos de Conociendo A, recuerden estos videos que les gustan tanto a ustedes Que los hechos de Pablo Guerrero, de Edinson Cavani, de Carlitos Tevez, bueno, en fin, de varios jugadores Que por aquí, si no lo han visto, está la lista de reproducción con toda esa serie de videos Pues próximamente vienen dos nuevos, de un colombiano y de un argentino A ver si adivinan de quién lo voy a hacer, aquí abajo los leo Dicho esto, vamos a comenzar ya con este análisis y predicción de los partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores Vuelve de acción el torneo más importante de América Vuelve la Copa Libertadores luego de este parón que tuvimos por la Copa del Mundo Y son unos octavos de final muy emocionantes porque es la edición con más campeones de este torneo Está el Independiente que tiene 7 Copas, Boca Juniors que tiene 6, Estudiantes 4, River Santos y Gremio 3 Atlético Nacional y Cruzeiro 2, Racing, Colo Colo, Palmero, Flamengo y Corinthians 1 Y hablo con el Estudiantes Gremio, este estudiante que recibe en casa al actual campeón de la Copa Libertadores al gremio El equipo argentino se clasificó segundo del grupo F en esa fase de grupos por debajo del Santos Con dos victorias, dos empates y dos derrotas El equipo de Leandro Benítez prepara un encuentro complicado con algunas dudas en el ataque Recibe a este gremio que ya como ya lo comentaba campeón actual, vigente campeón de la Copa Libertadores Que llega líder de su grupo de esta fase de grupos sin ver derrotas con cuatro victorias y dos empates El equipo de Renato Gaucho llega bien con rodaje, este pasado fin de semana en el Brasileirao Venció al Flamengo y también jugó ante Flamengo en los partidos de día de cuarto final de la Copa ante Brasil En esta oportunidad igualaron a uno Yo veo un gran partido aquí, veo el gremio bien, veo un partido igualado, emocionante Voy a poner un empate o una victoria al gremio como visitante Continúo con el otro partido, el Boca Libertad Este Boca que para mí es un candidato bueno, un claro favorito para alzar la Copa Libertadores Pero que en la fase de grupos lo tuvo complicado y estuvo en peligro hasta la última jornada Recibe en casa este Boca a Libertad que clasificó primera de grupo con cuatro victorias, un empate y una derrota Y aunque le fue bien en esta fase de grupos de la Copa Libertadores no le está yendo muy bien en el torneo local Llevan cuatro fechas jugadas, todavía no ha visto la victoria, dos empates y dos derrotas Vendrá caras nuevas el portero Esteban Andrada y también el colombiano Sebastián Villa Yo en este encuentro, saben que siempre me gusta decir que creo que pasará para mí, yo le voy a poner una victoria a Boca en casa Continúo con el Colo Colo Corinthians Este equipo chileno que llega tras clasificar segundo en la fase de grupo por debajo del Atlético Nacional Con dos victorias, dos empates y dos derrotas En el torneo local ocupa el quinto puesto y este pasado fin de semana cayó 1-0 Tiene que aprovechar a esos jugadores experimentados que tienen, como es el caso de Jorge el Mago Valdivia Esteban Paredes, jugadores, como ya les digo, experimentados que pueden aportar mucho Por su parte, bueno, recibe a este Corinthians que llega líder del grupo por diferencia de goles Y en la última fecha del torneo local del Brasileirao igualó a cero En este Brasileirao ocupa la séptima posición y también jugó el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil Donde venció 1-0 a Chapecoense En este Colo Colo Corinthians me voy a jugar al empate Continúo con el Flamengo Crucero Dos equipos del mismo país, dos equipos que se conocen bien Ahora siempre están en estos octavos de final de la Copa Libertadores Este Flamengo que llega tras clasificar segundo de su grupo con dos victorias y cuatro empates Este Flamengo que igualó a uno ante Gremio en la Copa de Brasil Y también jugó ante Gremio en el Brasileirao donde cayó 2-0 Ahora este Flamengo ocupa la segunda posición de la tabla en este Brasileirao A un punto del líder que es el Sao Paulo Este equipo que se reforzó con Fernando Uribe que ya anotó en el campo de noto nacional de Brasil En el caso de Crucero llega líder de su grupo en la fase de grupos Lo hace por diferencia de goles El pasado fin de semana igualó ante Vitoria en el Brasileirao Y venció 1-0 a Santos en el pasado partido de cuartos de final de la Copa de Brasil Este equipo Crucero se reforzó con el goleador argentino Hernán Barcos En este Flamengo Crucero dos equipos que se conocen bien del mismo país Y van a poner un empate o una victoria a los locales Y ahora llegó el momento de hablaros de otro partido de estos encuentros de ida de octavos de final de la Copa Libertadores Y es también entre dos equipos de un mismo país Hablo del Racing River Plate Racing segundo del grupo E en el caso de River Plate Primero del grupo D con tres victorias y tres empates No vio la derrota en esta fase de grupos En el caso de Racing que cedió a su gran estrella el Inter de Milán Habló de Lautaro Martínez Pero incorpora a Guillermo Fernández en su plantilla de cara a estos encuentros que le quedan en Copa Libertadores En el caso de River que no tiene incorporaciones nuevas en esta fase Se espera que Gallardo haga un planteamiento interesante Que pueda sorprender al rival de cara a este partido de ida entre Racing y River Yo voy a poner una victoria para River como visitante en este partido de ida Continúo con el Atlético Tucumán, Atlético Nacional Dos equipos, el Atlético Tucumán que clasificó segundo en la fase de grupos Con diez puntos, tres victorias, un empate, dos derrotas Y en el caso de Atlético Nacional clasificó primero pero con la misma cantidad de puntos en su grupo Y con los mismos resultados, quiero decir, diez puntos, tres victorias, un empate, dos derrotas Atlético Tucumán que venció Huracán en la Copa Argentina Ahora recibe a este Atlético Nacional, único sobreviviente de los equipos colombianos en esta Copa Libertadores Este Atlético Nacional que igualó a cero en la Liga Águila ante Patriotas Y después de tres encuentros está en la décima posición a mitad de tabla Veo un equipo igualado, de verdad me gusta el empate Pero porque sé que la mayoría de ustedes cuando digo que me gusta el empate es porque no me quiero como mojar o arriesgar por uno Pero realmente me gusta el empate Pero le voy a poner o el empate o la victoria del Atlético Nacional en este encuentro Continúo con el Cerro Porteño, Palmeiras, Cerro, segundo del grupo A Con cuatro victorias, un empate y una derrota que recibe a este Palmeiras líder del grupo H Con cinco victorias y un empate sin ninguna derrota en esta fase de grupos Cerro Porteño venció 2-0 a Sol de América el pasado fin de semana en la liga local de su país Hasta el momento, después de los pocos encuentros que se han jugado, está como líder de la liga En el caso de Palmeiras, igualó a cero en el Brasileirao, está en la sexta posición de la tabla de clasificación Y también en la Copa de Brasil igualó a cero ante Bahía Este Palmeiras que tuvo los mejores números, las mejores estadísticas en la fase de grupos Cinco victorias y un empate, no vio derrota y aparte cuenta con la reincorporación No regresa a las riendas de este equipo Escolares, Luis Felipe Escolares Quien ya estuvo en otras oportunidades, como es el caso también del año 99 Quien le dio la primera Copa Libertadores a este equipo, la primera y única Copa Libertador que tiene este Palmeiras No será nada fácil este partido para el equipo brasileño en el estadio de la Nueva Olla Pero yo le voy a poner la victoria al Palmeiras en este partido de ida Y voy a cerrar con el Independiente Santos que no se jugará el partido de ida esta semana sino se jugará el 20 de agosto Pero de igual manera como estoy hablando de la serie de partidos de ida Voy a incluir, aunque de aquí a la fecha ocurrirán cosas evidentemente en sus respectivas ligas entre estos equipos Pero para cerrar el bloque de estos 8 partidos de ida voy a hablar también un poco del Independiente del Santos Y lo que creo yo que pasará en este encuentro Independiente que quedó segundo del grupo F con 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas De igual manera este Santos que quedó primero de su grupo con la misma, en los mismos resultados 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas Independiente, 7 copas de como lo estuve comentando al principio de los equipos que estamos ahora Que hay varios ganadores, 7 copas lidera con 7 el Bocai muy cerca, Bocai Juniors muy cerca Es un equipo que tiene jerarquía en esta Copa Libertadores y ahora tiene un rival importante y complicado de frente Como lo comentaba al principio, para cuando se juegue este partido, el próximo 20 dependiente Para mí es el 21 de agosto por horario, este Independiente ya habrá debutado en la Superliga Y también habrá jugado un encuentro de Copa Argentina Así que las cosas de que ya no se sabe cómo llegará este equipo Faltan de algunos días todavía, unas dos semanas En el caso de Santos cayó en la ida de la Copa de Brasil 1-0 ante Cruzeiro Y también en el Brasileiro, estoy hablando de este fin de semana Hoy estamos a 6 de agosto, recuerden que juega más adelante Este pasado fin de semana y volvió a 0 ante Botafogo en el Brasileiro Agosto en el puesto 17, en el puesto de descenso de la Liga Brasileira Evidentemente cualquier cosa puede pasar en este encuentro entre Independientes y Santos Quedan todavía dos semanas por delante donde el Independiente debuta en la Superliga Argentina Donde juega la Copa, donde hay algunos partidos importantes de por medio Donde cualquier cosa puede pasar, así que es difícil para mí quizás predecir Pero como siempre me gusta, por cómo están las cosas hasta el momento Si saben lo que puede pasar, voy a poner Independiente con una victoria en casa en este partido de ida Bueno mis amores, como siempre les digo Estén pendientes de todos los videos que montan semana a semana para ustedes Estos próximos dos fines de semana Vienen dos nuevos Conociendo A, videos que yo grabé Que me encantaron, como quedaron, que son para que ustedes disfruten Quiero que ustedes comenten aquí abajo a ver si adivinan El primero sobre un colombiano y el segundo sobre un argentino Comenten acá abajo a ver si quién adivina sobre quién los haré Estará próximamente en el canal Hoy en estos partidos de ida a la Copa Libertadores En unas dos semanas estaré hablando de los partidos de vuelta Así que no olviden suscribirse para que estén pendientes Semana a semana de todos los videos que monto Para ustedes también comenten futuras sugerencias de videos que quieren ver Porque saben que me encanta leerlos Nosotros como siempre les digo, nos vemos en un próximo video Un beso grande, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!